Estamos ya de regreso aquí en Este es tu casa y bueno pues, seguro ustedes tienen a un influencer que les encanta porque se toma fotos increíbles y se preguntan, ¿cómo hará para tomarse esas fotos? Adivinen qué, hemos buscado a un profesional de la fotografía para que nos dé tips y recomendaciones para tomarnos fotos que se vean súper cool y profesionales. Además, bueno, pues también podamos sorprender a nuestros seguidores con estas fotos. Así que, bueno, prestemos mucha atención a esta nota que después de esto nuestras fotos se verán espectaculares. Importante que son las fotografías hoy en día. Tenemos diferentes redes sociales donde todo el tiempo se postean varios tipos de fotos. Una de las partes más fundamentales para una buena foto es escoger una buena, más que buena, sino buena modelo, es escoger una modelo que vaya de acuerdo al resultado que quieras lograr. Porque una modelo puede tener una expresión súper más angelical y otro modelo puede tener una expresión corporal súper más ruda. Entonces, depende bastante a qué es lo que quieras llegar. Si quieres llegar a una producción súper angelical, más o menos en rasgos, tienes que ser una persona blanquita, con los ojos azules y bueno, para llegar a una buena producción y unas buenas imágenes. Es por eso que visitamos a un genial fotógrafo que nos enseñó algunos tips para poder tomar mejores fotografías, ya sea para nuestras redes sociales o para realizar fotografías profesionales. Para cualquier persona que esté empezando la fotografía, creo que el tip más importante es que conozca y sepa apreciar la luz. O sea, empezar desde la luz ambiente, más que conocer la luz. O sea, más que si es que el sol está como que en pleno 12 del día súper fuerte, tratar de sacar buenos resultados, conocer qué les va bien, qué les va mal, digamos, en cuestión, ámbito de luz. Y de ahí el resto ya es un poco más de trato con la modelo y es cosa que ya se va desarrollando poco a poco. De seguro estos consejos te ayudarán a captar bellos momentos, encontrar tu mejor ángulo y crear fotos para cualquier necesidad que tengas.